buenas qué tal bienvenidos a otro vídeo sobre seo soy el consultor seo y nada haremos un vídeo muy rápido de acuerdo en base a la clase que estamos haciendo especializada o enfocada a webs de clasificados o webs de agregados o webs enormes que tienen mucha información básicamente como es avisos.com anuncios.net igual a pop todas estas vale vivo todas todas estas vale entonces en base a este tipo de webs que es muy importante lo que decíamos rastreo e indexación de la parte de rastreo principalmente la trabajaremos con robos txt y después a la hora de trabajar los enlaces no follow vale tienen en cuenta aquí el desperdicio del page rank vale y muchos estamos con nosotros nuevo grupo que tenemos en linkedin de deseo para e-commerce hablamos toda la parte de indexación al final el objetivo es que todas las páginas que tengan que indexar indexarse text en y las que no nos indexen así de fácil vale sobre todo a nivel de un concepto de saturación de indexación es decir que el porcentaje de las páginas que yo tengo en index se están indexando vale porque de esta forma también puedo determinar la calidad de mi página web a ojos de google en base a la cantidad de páginas que tengo indexadas vale si estás usando un poco a chino o recuerdo muy muy mucho el curso que está haciendo actualmente luz vida nueva sobre seo técnico o si no el vídeos los cursos que tiene y aquí muertas sobre cómo funciona o descubriendo el canal bachet muy interesante y también cómo funciona por vos al entonces pues de esta pre introducción cómo revisar las urls indexadas vale muy fácil con escribí en frock vale lo podemos revisar de acuerdo es cogeríamos la voz que sea y miramos las urls que tiene el parámetro indexable aunque están indexables vale obviamente necesitamos que tengan tengan un código 200 y veo que el ratón está cargando no está cargando pero bueno espero que no pete nada pero que va que sigue para igual dejemos lo de jugar entonces cómo revisar de forma muy rápida con escribí en frock me has dicho search console de acuerdo entonces tenemos toda la información sobre cómo se está indexando os lo voy a enseñar vale para que sea más visible para generar ya lo he preparado entonces por ejemplo esta es es mi web entonces lo que os diría es queréis ver cuáles que están indexadas obviamente os puedes sacar las páginas me procuráis ir a páginas y otras exportáis vale todas vale todo el listado no cojáis sólo el listado de de las páginas de las 10 porque son nosotros para sacar y sacar las unas de 500 vale de la primera y la segunda página por ejemplo tendríamos todas las páginas que tienen impresiones y clics al final a ver yo creo que creo que en estas 500 no todas tienen clics también surgiendo un periodo de tres meses después veis pues aquí hay ceros por lo cual todo esto que tiene ceros aquí tenemos que valorar bueno aquí son vale aquí son eso que hemos visto vale que hay esto como está estudiando muy rápido como esa a ver si me deja bueno ahora cuando me deje que hay como la almohadilla es porque dentro de la misma url me lo está cogiendo vale con lo cual cuando pasa esto obviamente es una misma url que hay un enlace de interno la tabla de contenidos y lo mira de acuerdo entonces a ver se está tirando lo de nada entonces otra forma de mirar cómo se están indexando es ir a cobertura vale y la parte de cobertura voy a poner pausa vale ya estoy aquí en cobertura de acuerdo y lo que vemos es que bueno que tengo un error que tengo un error de redirección que hace tiempo que tengo que solucionar lo que pasa que todo lo de siempre no que se nos come el día y básicamente la parte de válidas entonces en válidas donde ya en válidas que tenemos tenemos urls enviadas vale que se han enviado y se han encontrado en el sitemap muy importante y después que aquí ya no podemos nos puede ayudar a diagnosticar que no lo estamos haciendo de todo bien que se ha indexado pero no se encuentra en el sitemap que hemos enviado a search console aquí ya podemos encontrar puntos de mejora vale porque si se está indexando y no lo hemos enviado al ser más significa que es una url que o que queremos indexar y que está mal porque no lo hemos puesto en el site map lo cual nada hemos utilizado o que se está indexando pero no queremos que se esté indexando de acuerdo porque no está en ningún signo con lo cual por ejemplo estos son artículos de blog estos son paginaciones lo cual entiendo que está así que está si ahora lo voy a revisar a priori debería estar en el signo que está creando idiomas de acuerdo dentro de lo que tendría a ser aparte de los artículos del blog para lo voy a revisar vale y genial la indexada y no enviar en el signo ostras entonces para ir a validar bien esto que es lo que tendría que hacer ya coger esto vale y me voy a ir a mi site map recuerdo que los tengo aquí y yo sé que esto es un artículo del blog con lo cual primero de todo me va a ver si la url existe pero y si igual me ha dicho que sí ya estoy diagnosticando esto porque esta url vale aquí en 301 vale entonces esta url está en diccionario de marketing vale con lo cual es como que no ha pillado google aún obviamente por un tema de todo el bach de autoridad que esta url tiene una redirección a esta con lo cual por eso no está en el site map es decir porque tiene una redirección 301 si ahora voy a esta url actualmente lo interesante sería que google poco a poco la saca de eso lo saque de sus resultados de búsqueda vamos a verlo un 2 ya no la tiene vale no obtuvo ningún estado claro porque tiene un código 301 si no tienen código de 200 status code 200 no se indexa de acuerdo con lo cual google ya ha detectado que hay aquí una redirección y la que estará rankeando en su índice de google dice porque se nos estábamos de búsqueda pues está aún tampoco la ha indexado con lo cual aquí a priori o hay un problema de traspaso de autoridad porque es una que tendría que entrar vale como no es una keyword para mí un post de negocio y que tampoco me interesa y que lo hice en su momento porque me moló el concepto del modelo bueno lo que sí que hay el libro y tal pues a mí me gusta escribir las cosas pero básicamente es esto que tampoco es importante vale pero si fuese importante tendría que empezar a que indagar si tras pasar más autoridades a nivel de enlaces y hacer link para esta url y trabajar mejor la que está trabajando etcétera con lo cual si ahora incluso cojo esta url perdón la anterior voy a ir aquí perdón perdón disculpen me voy aquí y me voy a ver el rendimiento de esta url vamos a ver si algún día se ha indexado y si actas que ha tenido impresiones y ha tenido clics que no creo vamos a revisarlo cuando desapareció y si es que apareció en algún momento entonces esta la que actualmente tiene 301 vale vale incluso aún sigue teniendo impresiones pero como hemos visto cuando yo lo pongo que hace en 301 diccionario de marketing vale entonces bueno sin más es decir actualmente aún me está indexando no pasa nada no me importa porque bueno está posicionando para keywords como modelo y que hay nuestras pues vaya pues algo sí que está llevando entonces cuidadín o sea que había dicho que no me importaba porque lo había hecho sin más pero que está posicionando en el top 6 para una que hubo que tiene mil búsquedas al mes bueno son tres meses pero esto tenía que verlo así para ser realista vale bueno ahora me estoy dando un poco porque este vídeo la idea de que fuese de indexación vale pero lo que no te quiero ir es que no cuidado entonces para modelo y aquí hay un modelo modelo y aquí hay ejemplo estoy bien posicionado vale vamos a verlo vale me estoy viendo un poco del tema pero este es el trabajo hacer para esto ha venido de que yo me hizo la parte de indexación encontrado que no estaba bien vale porque no estaba en el signo entonces ahora la verdad lo que tendré que validar para si estoy aquí para guay entonces lo que ahora sí un clic 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 en la url que me tiene que estar cogiendo es que me hace 301 otra vez está indexando la antigua vale pero obviamente me hace la regresión y poco a poco pues se va a quedar la url de edicionario de marketing ok entonces habiendo visto esto esto ha venido de que estábamos en cobertura vale estaba en el site en validadas que nos está explicando vale pues aquí en validadas tenemos que están en el site que se ha enviado así que genial y las que no y éstas que no es porque lo hemos visto en este caso ya no está en el site map porque está en 301 y el site map estera estará perdón la nueva entonces vamos a comprobarlo vamos a comprobar el site map en post porque aquí esto lo hace yo tengo la de post tengo la de pages y tengo la de cursos para ecommerce vale entonces no voy al post y voy a buscar para nada está aquí si hago así esto y que ahí no si ahora pongo y que hay y aquí sólo está esta otra día no está porque se han recibido un código 300 espero que se haya entendido vale el concepto y aquí me ponen la última actualización las modificación 2020 el 4 vale lo veis esto tiene que ok visto esto seguimos entonces esta es una forma de detectar y validar que todo esté ok si tenemos muchos aquí preocupados lo normal es que esto sea así que hayan más aquí que no aquí aquí son lo que hemos dicho redirecciones y cosas raras seguimos indagando para que si queréis va entonces seguimos la parte de indexaciones estamos haciendo la parte práctica de sensación del curso de de vuelto clasificados aquí por ejemplo vp contento blogs es verdad que estos son paginaciones las paginaciones obviamente no las priorizó porque están tienen canónicas vale page page no preocupa esto es decir que no me preocupa vale y todo esto son bueno urls que hace muy poco que las he publicado vale y puede que google aquí esto es del 6 de marzo ahora si google va a ver estoy seguro si ahora cojo en caso de este caso vale no me voy al sitemap a no porque me lo cargue vale nada me cambié la url entonces es por esto vale por lo cual un poco lo mismo entonces habiendo visto esto seguimos otra vez la cobertura estamos viendo cómo analizar las páginas indexadas y como esto entonces aquí hay otro caso interesante que es para todas las páginas que yo quiero indexar y que actualmente pues no se han indexado vale pues rastrear actualmente es indexar wow vale esto significa que google ha rastreado pero no mal ha indexado vale entonces significa que la ha detectado la ha rastreado y ha decidido pues no indexarla y son todas estas urls de fit para que crea wordpress bueno sin más están aquí a nivel de que los baches como estaba muy pequeña no me preocupa pero se podría incluso llegar a bloquear los feeds pero bueno aquí ya cada uno hay formas de hacerlo a mí yo también principalmente me interesa bloquear los feeds después página con redirección pues obviamente son estas páginas que tienen un 601 como hemos visto anteriormente vale y aquí lo interesante es que si estas páginas tienen enlaces entrantes sacarlos vale pues imaginaros que esa url de modelo de que está en la home enlazada porque en su mente la quería progresar pues ahora tenía que cambiar el dominio y ponerla de diccionario de marketing vale después no se ha encontrado pues tengo unos 30 a 400 404 vale por los 404 los cuales tendría que solucionar pues mira el 21 que hace así de esta semana vale 21 bueno fue el domingo me encontró a esta contacto que es lo mismo vaya y esto está en 404 pues si esta página está afectada entonces debe estar enlazada desde algún punto de la web lo mismo pues ya que hace un 301 y a mí me suena que yo tenía una página que era de esto debe revisar vale pero bueno esto veo que lo tengo muchas me sacó la excel reviso con escribir un fraude donde están y aplico un 301 con el ht access o para cumplir una redirección vale no hay ningún problema pero bueno esto no es tanto de indexación estoy siguiendo temas de rastreo vamos a hablar de indexación vale nos ha encontrado bloqueado por los que existía pues no se puede rastrear la primera fase canónica vale el usuario no ha indicado ninguna versión canónica vale pero me la detecta como duplicada porque es contenido duplicado y a mí me imagino por dónde va a google entonces esto de los feeds no me preocupa vale porque no sé que tiene que indexar vale así que ningún problema vale así que nada ha dicho que esto no a nivel de desacción no me preocupa contenido duplicado no se le extraña el rodigo esto también parte es tema de la indexación vale al final tenemos que encontré no tenemos contenido aplicado y nos está indexando estamos empeorando nuestra calidad de indexación para que decíamos saturación de indexación y también esperamos nuestro call budget porque está rastreando páginas que no debería descubrir actualmente sin indexar una cosa rastreada ha rastreado y esta es que la descubierto pero aún no la ha rastreado si queréis más información sobre esto os recomiendo que os leáis lo que pone google en su documentación vale entonces vamos a ver este ejemplo muy rápida que descubierta con sin pensar des abierta en contra de la página pero todavía no lo ha rastreado probablemente porque ha determinado que de hacerlo el sitio web se sobrecargaría hay un tema de mi servidor que tengo un tema pendiente con esta gente vale o básicamente por un tema de autoridad porque vuelve a haber quedado más tiempo presupuesto de rastreo para esto es la parte rastreo pero mismo es también es la consecuencia de la indexación si tengo mucha mierda que tiene que empezar pues google no invertirá tiempo conmigo con lo cual aquí tengo siete pues por ejemplo modelos de ingresos hace mucho tiempo que la hice pues por ejemplo está huérfana de acuerdo o no está mirando vale en la detectó pero ha rastreado aquí pues por ejemplo está me interesa o está me interesa con lo cual está por ejemplo aquí me vendréis ahora algunos con el tema de andorra a ver vamos a verlo su torce andorra vale pues vamos a solicitar la indexación esto antes no hacía un tiempo que estuvo estuvo parado a ver si ahora lo que estoy haciendo es pedir que se indexe esta url esta url tiene un poco de contenido duplicado porque es una duplicación del constructor se os girona pero bueno así a mí con un salud entonces está así que está en en el site map vale con lo cual no me cuesta nada y así también lo veis porque esto también nos puede pasar a vosotros a nivel de indexación que tenéis páginas que os queráis indexar con torseo andorra es un tipo de keyword transaccional es alguien que busca un constructor que esté en andorra a nivel deseo pues a mí solamente me interesa en chirona en toda la provincia toda la zona de cataluña pues me desea indexar esto vale mientras va haciendo de poner pausa entonces google ha puesto se ha subido de la indexación se ha añadido a la url a una cura de rastreo prioritaria el hecho de enviar una página varias veces no implicará ningún cambio en su posición dentro de la cola en su prioridad vale esto nos avisa google pero ahora está en la cola de rastreo hemos puesto esa cola de rastreo para que google la renderice vale entonces vuelvo para atrás y aquí la segunda función de google financiera para estar a un libro para ir son siete creación páginas web en el seo vale será una historia que no sé de muchas cosas pero bueno también es interesante ver este estas url pueden haber cosas como transaccionar consultor sean andorra pues que no se me está ni rastreando para con lo cual aquí está pase de rastreo pero también entra en temas de indexación publicado orden enviada no se ha seccionado como canónica para esto a veces pasa los e-commerce igualmente tenía un auto referenciado pero por ejemplo diccionario marketing vale que es la que hemos visto pues aplicada la url enviada no se ha secado con canónica porque no esto lo que hemos visto ahora vale sí que nos está encontrando en el site más página de referencia vale ostras vale aquí hay un problema y no lo había no había visto y rascando lo he visto vale vamos a ver aquí lo que está pasando me encanta esto cuando pasan estas cosas hay una reducción 301 de la que hemos visto vale que es a ver hay una dirección de la de gestión de negocios la dirección de martín genial pero que no he visto que lo voy a hacer ahora es que ésta tiene un canónica a la otra y por eso google dice hey que no te la estoy no te estoy haciendo caso con tu canónica y por eso aquí hay como una contradicción porque le mando a 301 en la de gestión de negocios a diccionario y diccionario está poniendo un canónica a la de gestión de negocios hay una contradicción vale 301 así que pasa autoridad y el carónica es como una indicación con lo cual aquí no sé por qué ha pasado esto esto me sorprende wow vale 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 aquí esto esto es chicha y no sé qué ha pasado voy a coger esta url en la que está actualmente y una autorreferenciada ahora yo lo voy a tener solucionado aquí se ponen los canónicas vale entonces ahora de la entrada pues mira suerte que hemos estado mirando porque si no lo hubiese enterado con lo cual ahora sí que sí vale ya tengo un autorreferenciado son referencia y ahora tenemos solucionado pero así de fácil con lo cual esto por eso es tan interesante analizar el search control a la parte de indexación sobre todo porque dedicamos esas cositas entonces aquí voy a una redirección de una url que tengo muy buen posicionamiento que tiene un 301 vale pero que esta parte técnica del canónica no estaba implementada ahora ya que un 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 canónica autoreferenciado también clara y ahora le voy a decir agua de rastrear vez me la puntena en la cola de rastreo para que así veas que ahora tiene un canónica de autorreferenciado hazme caso please vale pongo pausa si me lo ha puesto otra vez en la cola de rastreo y vamos a la revolución en otro vídeo sobre esto cuando hagamos los vídeos de ser en directo lo queremos vale vale seguimos que me quiero liar mucho más entonces a nivel de cobertura y de indexación y hemos visto la parte de excluidas como detectar problemas de indexación vale y aquí al final lo que os diga google incluso vemos que tengo 13 página alternativa con la etiqueta canónica adecuada vale solo que ha debido a otro problema de tipo 400 y ha movido el rastreo que ya no tengo vale pues bueno esto es lo que os he dicho no pues diríamos por ejemplo estas duplicadas vuelan a elegir la visión canónica diferente al usuario que no me ha hecho ni caso vale entonces las canónicas cuidado porque a veces google ni deshace caso y la última que detectó que fueron cuatro por el 3 de marzo y aquí el último rastro que hizo fue el 7 de marzo aunque estos son ejemplos para el este ejemplo que lo dice google siempre estos son sólo ejemplos ya que la tabla podría no incluirse todos los casos que se han encontrado vale aquí el tema es pues identificar con escribir un frock las fuerzas que tienen canónica y que puedan ser como éstas a ver si me dice que hay cuatro y aquí hay cuatro estas son las que tienen un problema con lo cual lo mismo pues me dice vale pues esta gestión de negocio la importancia vale es como si encima para que un como un tema de etiquetas vale creo que ha habido algún problema en mi web a nivel de etiquetado es porque veo que todo lo que está en gestión de negocio ha como pivotado se ha ido y ahora está en ade o sea que vio un poco de lío no sé si es porque me he cargado alguna etiqueta vale no sé qué ha pasado aquí pero estoy viendo cosillas que tienen relación con la carpeta de gestión de negocio ya está buena de esta iniciativa de marketing lo veremos vale creo que es porque me cargué la etiqueta básicamente así y todo que ha pasado que todas estas tienen un canonical que nos están autoreferenciando por lo cual está lo mismo lo que pasaba con la navegantes hay por lo cual ya he dedicado un problema de indexación vale porque yo me cargué una etiqueta es el porqué y la consecuencia ha sido que los canonical nos han implementado bien se han quedado los canónicos antiguos entonces lo que estoy dando cuenta es que wordpress estos canónicos patina un poco vale no veo que está incluso a este content pero bueno ya lo dejaré arreglado esto hice este artículo porque escuché un podcast de esa boluda que me gusta mucho si el caso de catering sin postres que esto ha venido mucho un causa de cabeza por causa de la pandemia de la importancia de diversificar vale de no tener todo un modelo de negocio en una sola pata así como más patas tengamos será más complicado que la siglas y caiga no lo desea bueno pues nada a nivel de cobertura y ya lo hemos comentado vale hemos también analizado la parte de site dos puntos y lo dicho había otras formas de hacerlo es obviamente ir a escribir en flot de las directivas directivas de de los canonicals y por ejemplo yo lo que podría hacer es llevarme la web a escribir un flot y ver las urls que tienen un canonical que nos ha autorreferenciado aquí contrae un listado que solamente sean todas estas que se han hecho una redirección vale para cambiar todos los canónicas y ponerlos autoreferenciados bien serán 4 o 5 eran todas las que estaban la carpeta de gestión de negocios que se han pivotado a de oa lección de marketing etcétera lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que se esté teniendo esta parte de indexación un poco más práctica que le deis mucho gusto a search console porque nos ayuda un montón a hacer este tipo de análisis y cualquier duda lo que sea lo dejamos en los comentarios seguimos en contacto chao